Si la música de Colombia en el mundo pudiese resumirse en dos palabras, sería Juanes y Shakira, las dos estrellas del rock y pop nacional que enseñaron al planeta cómo cantar en español con una camisa negra y que las caderas no mienten porque en Barranquilla se baila así. Tanto el paisa como la barranquillera han logrado a través de sus consolidadas carreras presentarse en los escenarios más importantes del planeta, recibir cientos de premios y nominaciones y relacionarse con los líderes políticos y mundiales de las grandes potencias. Mucho se ha rumorado sobre una supuesta o cierta rivalidad entre Shakira y Juanes ya que muchos seguidores han pedido una colaboración entre ambos que después de 30 años aún no se ha dado. Juanes subió a través de sus redes sociales una foto acompañado con Shakira, despejando así cualquier comentario sobre problemas entre ellos. La imagen fue subida con un pie de foto que decía, una semana llena de emociones y mucho agradecimiento con esta vida que me ha dado tanta música y amistades en el álbum de fotos. Compartió con el medellidense también aparece su esposa, la modelo y presentadora Karen Martínez, entre otros artistas. De esta manera nosotros llegamos al final de esta nota. No te olvides suscribirte y darle like que eso me ayudaría mucho. Esto es The Young News.